Buenas tardes. Gracias, presidente. Gracias, vicepresidenta. En septiembre de 2019, Viviana Medialdea reflexionaba sobre la falta de capacidad de la economía para predecir el futuro, porque esto no va de sortilegios, evidentemente. Igual que también decía que debíamos tener en cuenta ante un futuro que no puede ser sino incierto, la única certeza que es nuestra gran vulnerabilidad, especialmente en aquellos grupos más golpeados por la crisis de 2008. Como somos conscientes de la desigualdad existente y como una crisis sanitaria impacta de manera también desigual, este Gobierno ha tomado medidas de contingencia, el escudo social, el ingreso mínimo vital, el fomento de ERTE, a los que se han acogido tres millones de trabajadoras y trabajadores y medio millón de empresas, líneas de avales para solventar la liquidez, de los cuales un 98% han sido para pymes y para personas autónomas. Así que, en esta clave, saludamos este real decreto que viene a continuar la tarea para nuestro tejido productivo, para que afronte ahora la fase de reconstrucción. Reconstrucción es un término que tiene dos acepciones que podríamos definir como construir con las manos o construir con la memoria. Es decir, reconstruir una estructura o reconstruir el escenario de los hechos. La profesora feminista Begoña Marugán, hace unas semanas, en esta misma Cámara, decía que debemos reconstruir siendo conscientes del pasado y mirando hacia el futuro. Y eso, inevitablemente, nos lleva a decir que los cimientos no pueden ser los mismos. Este real decreto va en buena dirección, como un paso, aún corto, en lo que es este largo camino. Y en esta nueva normalidad son más necesarios que nunca los horizontes. Se centra ese texto en la sostenibilidad medioambiental y en la digitalización, con una importante movilización de recursos de 51.000 millones de euros. Y pensamos que un Gobierno que no deje a nadie atrás ha de tener presente en su desarrollo que sostenibilidad implica, además de esto de la flora y fauna que escuchábamos ayer, que a mí me recordaba lo de vida y color, por parte de un grupo que no tiene una posición sobre cuestiones climáticas, pero nos puede hacer perder un montón de rato con una enmienda a la totalidad de una ley que trata precisamente las consecuencias de la crisis climática, digo, implica la sostenibilidad de la vida. Cuando hablamos de modelo productivo, entendamos que el trabajo de los cuidados ha de estar ahí, que ha de estar con plenos derechos y como parte de aquello que no solamente lo es por una cuestión de justicia, sino también de nuestro Producto Interior Bruto. Y que hablar de digitalización no puede ser sin tener presentes las brechas territoriales, generacionales, de género y otros estragos laborales que causa también, porque podemos hablar del crunch o directamente preguntarle a los desarrolladores de videojuegos cuáles son los estragos que les causan su salud ese tipo de problemas laborales derivados de ese trabajo en la digitalización y que deberíamos estar tomando nota. Incluso le diría, señora vicepresidenta, que podemos empezar a hablar hoy, si quiere, de soberanía digital. Otro modelo de desarrollo y asumir que lo público tiene una responsabilidad en esto ha de llevarlo a cabo, pero lo público no es omnipotente. Corresponsabilidad es un término que tiene que estar dentro del campo semántico del sector privado. Los millonarios de muchos países lo tienen claro, lo veíamos esta semana, quieren pagar más impuestos. Saben que con individualismo no se sale de esta. Eso que decían en Perdidos, vivir juntos, morir solos, quienes se autodenominan los empresarios por la humanidad lo han entendido. Y aquí, sin embargo, mientras el Estado habilita los ERTE para aliviar los costes fijos de las empresas, la COE en conclave pide rebajas de impuestos y más ajuste laboral. Mientras el Estado pone a disposición del sector privado miles de millones de euros para aliviar los problemas de liquidez y fomentar inversiones, vemos las tensiones centrífugas de muchas empresas que quieren llevarse la producción a otros países. Y nos lo han dicho con muchísima claridad esta misma mañana los trabajadores de la Nissan. Mientras el Estado implementa el ingreso mínimo vital, grandes empresas de este país pagan el 70% de sus impuestos fuera de España. Les digo cuál. Salía ayer en las noticias Inditex. Por cierto, el Partido Popular se apunta al ingreso mínimo vital cuando el clamor social os obliga y ahora exigen gestionarlo en las comunidades que gobiernan para apuntarse tantos. Pero las asturianas no nos engañan que no hace ni medio año que estaban torpedeando nuestro salario social. No nos van a engañar tampoco ahora. Dos cuestiones más en el tiempo que me queda que me gustaría traer sobre este real decreto. Vuelvo a Medialdea, cuando señala que la dimensión del destrozo no solo se mide por la fuerza del impacto, sino por la solidez del cuerpo que lo recibe. ¿Saben que agrava el destrozo en nuestro tejido industrial? Lo mismo que está acabando con el empleo en mi país, en Asturias, las deslocalizaciones. Por eso es tan importante el apartado del Fondo de Apoyo a Solvencia Empresarial, entendiendo que si entra capital público tiene que estar también participando de la toma de decisiones. Piense en Alcoa, pero le digo más, como asturiana, pensemos también en Arcelor. Incluso lo que podríamos estar haciendo y cómo podríamos estar evitando otro cierre de empresas, como hemos visto con Vesuvius, si estamos participando en la toma de decisiones. Y voy a una cosa que decía un compañero de Ciaño. Les deslocalizaciones, lo que fanye que marchen, que queda la enfermedad, la contaminación, la ruina, la yaceria. Y una transición justa de haberes, que es la última posibilidad que tenemos, porque la sienten Ciaño y es capaz de escribir los versos más tristes porque están viviéndolo todos los días. Así que reconstruyamos desde otros cimientos. Hablan de planes de turismo, de plan renove, pero pensemos también en otro sector que tiene que ser estratégico para nuestra economía, el de la cultura. ¿Cuánto invierte el Estado? Menos de un 0,06% del PIB en la cultura. Y, sin embargo, ¿cuánto genera la cultura a nuestra economía? Un 3,2% del PIB. Seamos también pioneras en eso. E invirtamos, como también hacen en otros países vecinos, en nuestro tejido cultural, en creadores y creadoras, pero también en técnicos y en técnicas. Y hoy, que es miércoles, tengamos también presente que sin ciencia no hay futuro y que esto también tiene que estar en nuestros planes de reconstrucción que tenemos que llevar a cabo. Acabo con esto. Lo podemos hacer. Cito ahora a Naomi Klein. Esta misma semana decía, Siento que tenemos una oportunidad. No me describiría como optimista porque hablamos de un futuro por el que tenemos que pelear. Pero si miramos en dirección a los momentos de la historia en los que se han producido grandes cambios, son momentos como el actual. Es el momento. Vamos bien encaminadas. Determinación y valentía se vuelven ahora un deber democrático. Muchas gracias. Muchas gracias.